En las instalaciones de Lotería Nacional de Chinandega se llevó a cabo el lanzamiento del sorteo La Jugada de Tu Vida a 45 millones, correspondiente al premio mayor navideño de 45 millones de Córdobas a un precio de 3.000 Córdobas el billete y 150 Córdobas el vigésimo. El lema de la lotería este año es La Jugada de Tu Vida por 45 millones. Lo que tenemos es premiar este 22 de diciembre. El sorteo va a valer 3.000 Córdobas al público. 150 cada vigésimo. Se llevará a cabo el 22 de diciembre del año 2022. Este sorteo navideño consta del premio mayor de 45 millones de Córdobas, dos premios de 1.600.000 Córdobas, dos premios de 800.000, dos premios de medio millón y un premio de 250.000 Córdobas. La Lotería Nacional no solo está premiando 45 millones, sino un total de 97.504.000 Córdobas los que serán entregados en premio para este sorteo navideño. Un sorteo especial extraordinario para el 6 de diciembre de 15 millones de Córdobas, así como la nueva raspadita, teléfonos y dinero Rafla, con 300 teléfonos celulares disponibles a nivel nacional a ganar con este juego instantáneo. De China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.